Y con una nueva adición a la casa de los locos Adam, un peli azul, el cual parece que sufre de personalidades múltiples Y un protagonista que en cuestión de soportar, no está soportando la casa de los locos, continuamos con este desmadre Oh, y antes que se me olvide de jalo jalo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Alex, somos madres E hija, venimos a resumirles la cuarta parte de esta historia Y bueno, sin más chachara, así que sí, comenzamos con este resumen Es un día de universidad, vemos a nuestro chico peli blanco, o pelilín como ustedes le quieran decir Y está allí en la universidad con la nueva edición que ha llegado Porque al salir del ejército, obviamente, este nuevo miembro del clan de los locos se va a unir de nuevo a las clases universitarias Todas las chicas y todo el mundo está súper alborotado porque son dos guapísimos allí en la universidad Y es como, wow, qué guapo, ah, qué lindo Y entonces el peli blanco al ver lo que han armado allí le dice ¿Será porque yo soy lindo o porque tú eres guapo? Y el que va con él le dice, yo soy guapo Y él le dice, si no fueras guapo, ¿acaso crees que serías mi tipo? ¿Crees que yo sería un amigo de alguien feo? No, eso no pasará Así que después de esto, simplemente vemos que nuestro chico nuevo le pregunta al peli blanco ¿Por qué no está con él regularmente como antes? Ustedes me entienden cuando él no se había ido al ejército Y este le dice que es porque él se está volviendo una persona de alguna manera seria Y que está teniendo como una relación con alguien Y este se pregunta si será con el chico de cabello azul En este momento vemos que Jae viene de un muy duro día en el trabajo Va casi durmiéndose allí en el metro Llega al edificio, piensa que, wow, que estos días ha trabajado mucho Que ha sido un día súper pesado Entra al edificio Y de pronto piensa, ah, estás solo, o sea, no hay nadie Y se acuerda que, por supuesto, ha empezado el semestre en la universidad Para estos chicos Y que, bueno, ellos ahora estarán, pues, súper ocupados Se acuesta un poco, se siente súper agotado Así que se queda súper rendido Dormidísimo, dormidísimo De pronto alguien llega Le hace cariño en el cabello Le acaricia la mejilla Y empieza a besarlo Y la cosa empieza a ponerse súper interesante allí Y de pronto, cuando él se da cuenta Quién le está dando el beso Simplemente oye que le dice Jun, te sientes bien Y se despierta Resulta que estaba soñando Y no lo puede creer Y empieza a te volviste loco O sea, ¿por qué diablos está soñando con él? Y vemos que está soñando con Wohin, obviamente Vamos a lavarnos para deshacernos de esta locura Y en este momento que va Se tropieza con algo Algo se le cae arriba de la cabeza Y es una bolsa Que contiene algunas cosas Muy interesantes Que él tiene guardadas allí Que se compran en tiendas de adultos Y en este momento Cuando él se agacha A recoger todo aquello Quien entra al cuarto Por supuesto Entra allí Y lo encuentra No solo en una pose muy comprometedora Sino rodeado de cosas muy comprometedoras Y que hace allí Por supuesto Empieza a reírse en la cara de él Y de su muy comprometedora situación Jin siempre llega en el momento adecuado Tiene un tino tremendo Ya valió madre Bueno y continuamos en la situación un tanto incómoda Y como no Wohin se está riendo muchísimo Se acerca al otro Como para mirar más de cerca Y el otro está como Suéltame Mientras Jin simplemente está en lo suyo Y le dice Ni siquiera cerraste la puerta Sabiendo que vivimos en la misma casa Eso es muy atrevido de tu parte El otro es como Deja de joderme Y vete a chingar a tu madre Y Jin sigue Que fue a propósito Que no lo cerraste Y el otro es como Deja tus estupideces de lado Por un momento por favor Y vemos como Wohin simplemente decide jugar Con todo lo que está en el suelo Como si fuera de él Mientras tanto Hae está que no puede Con la vergüenza De esa situación Y Jin le pide que lo use Buen intento Paposo Obviamente Hae le dice que no Que qué diablos es lo que le está pensando Y le dice que todo ese desastre Fue un accidente Que simplemente le cayó en la cabeza Mientras estaba intentando Cambiar de ropa Jin le dice que demasiado Tecto y que le haga caso Con lo que le dijo Obviamente Hae no va a hacerle caso A nada de lo que este tipo le diga Y mientras nuestro protagonista Se siente sumamente humillado Wohin simplemente sigue jugando Con todos los objetos Que se va encontrando Así que Jin sin más paciencia Y con la cero vergüenza posible Simplemente decide Atacar a nuestro protagonista Y mientras las cosas Están subiendo de nivel Hae aprovecha la situación Y lo patea para alejarlo Justamente antes de que Jin lo bese Este le pregunta Que qué pasa Mientras Hae se tapa la boca Y le dice No puedes besarme En serio Porque no me escuchas No puedes hacerlo Para lo cual Jin simplemente se está riendo Como un maniático loco Salido de la prisión de Arkham A este le quedaría muy bien El papel de Guasón La cara de loco La tiene igualita La verdad Las cosas como son Y mientras el otro Le está preguntando Que qué diablos le pasa Este simplemente le dice Que es muy gracioso Que en serio no puede besarlo Realmente es cierto Eso de la maldición Vemos que obviamente Hae se choquea muchísimo Y se queda simplemente En blanco Porque esa es una información Que este tipo No debería saber Y es como De ninguna manera Y recuerda a su ex Cuando le contó Lo de la maldición Y dice No puede ser Que este bastardo Le haya dicho Este loco Acerca de ese tema Entonces vemos Como Jin Se deja de reír Y lo único Que le dice Es como Ya veo Entonces es cierto Que sucedió Por mi culpa Eso no me lo esperaba Nos vamos a un recuerdo De muchos años atrás Y vemos Como nuestro protagonista Cuenta O piensa Que su hermano menor Siempre le han encantado Los videojuegos Por esta razón Siempre llevaba Distintos compañeros A jugar videojuegos Con él Después de la clase Así que Nuestro protagonista Como hermano mayor Estaba acostumbrado A que niños entraran Y niños salieran Todos los días De su casa Era algo pues De lo más común Sumamente normal Él estudiaba mucho Para sus exámenos Pero su hermano Que era menor Pues lo vivía Llevando amiguitos Todo el tiempo a casa Un día trajo Alguien nuevo Y es el primer día Que él vio Aquel niño De cabello negro Y ojos muy azules Simplemente se lo presentaron Y él lo vio Como un niño más De los que entraba Y salía de su casa Siendo muy amigo De su hermanito Y ese niño Se llamaba Kang Wo Hin Después de esto Vio que por lo general Estando en la misma escuela Es raro que conozca Niños de diferentes grados Pero este parecía Un poquito Aún mayor Que su hermano Pero mucho menor Que él Así que bueno Otro amigo De su hermano Nada que ver Era difícil saber Sobre Kang Wo Hin O por quién era él Luego se entera De que este niño Es hijo De unas personas Muy influyentes Quienes lo llevaron A la escuela Y lo inscribieron allá Y todos los profesores Se la pasaban Rindiéndole plestecía A los padres De este niño Parece que su hijo Está estudiando en la escuela O maravilloso Que lo haya traído A nuestra institución Ya ustedes saben Era hijo De miembro De la asamblea nacional Su padre Era un político Bastante reconocido Incluso aparecía Con frecuencia En los medios De comunicación Y tenía Muchísimos Seguidores Y admiradores Él estaba Acostumbrado A verlo Y sabían Que el niño Pues no era Cualquier hijo De vecino Así normalito En ese momento Justamente El padre De Wo Hin Era el legislador Y era muy famoso Y en mucho sentido También rodeado En importantes controversias Había que tener Un poco de cuidado Con esta gente Y era lo mismo Para aquel niño nuevo Del que todos comentaban En el colegio Y realmente Nadie lo quería Él se preocupó Un poco Porque este niño Estaba siendo Un poco dejado de lado Pero al final de todo Él era amiguito De su hermano Así que su hermano Si lo trataba bien Y él era mucho Más grande que él Así que tampoco Sería su amigo Así que dejó De preocuparse Por esta razón Solo recordaba Como el niño Cada vez que lo veía Abría enormes Sus hermosos ojos azules Pasaron los años Y no pasó nada Después de eso Se acostumbró Y no le importó Un día llega a casa Y ve que no hay nadie En casa Y llega con un amigo Del colegio Y piensa Ah bueno Mi hermano está jugando Fuera hoy con sus amigos Que extraño Bueno no hay nadie En casa Entra Le dice a su amigo Con el que acabe de llegar ¿Quieres algo de beber? Tengo jugo de tomate Tengo leche Pero en el momento Que este se quita La mochila de encima Y se voltea Y se descuida Su amigo Del colegio Que ya eran de secundaria Solo lo abraza Por la espalda Y le dice Ya que no hay nadie En casa ¿Por qué no continuamos Con lo que hicimos En mi casa La última vez? Y podemos ver Como este chico Era noviecito De nuestro protagonista En sus años Del colegio Empiezan a darse unos besos Pero él está muy preocupado Porque es su casa Y aunque estén solos Le da miedo Que de pronto llegue alguien Ya sabe Adolescentes Y sus hormonas Así que bueno No sé si puede hacer esto En casa Pero bueno No pasa nada Porque no hay nadie Y de pronto En el momento Que ellos están aquí Cariñitos aquí Cariñitos allá Suena la puerta Y su hermano va entrando Y este casi le da un soboncio Le da un infarto Allí mismo Y sale corriendo del cuarto Con una cara disculpable Que no se la quites nadie Pero el hermano Como que ¿Y este qué le pasó? Y él de pronto sale ¿Pero por qué llega? ¿Y dónde estaba? Y él como que ¿Pero por qué? La pregunta es de la nada O sea No estaba jugando fuera hoy Solo fui a comprar Algunos dulces ¿Quieres comerte algunos? No Yo ya comí demasiado Le dice el hermano mayor Y el hermanito Lo mira como ¿Este qué? Así que de pronto Siente que el hermano Entra a la puerta De su cuarto Y le habla A alguien que está adentro Y le dice ¿Qué sucedió hoy? O sea ¿Cómo va el partido? Y cuando este se da cuenta Que resulta que En la casa No estaba sola Había alguien En el cuarto De su hermanito Se pega el susto De la vida Y sale corriendo Y abre la puerta De golpe Hacía tres años Que él conocía A este chico El chico Lo mira Muy de frente Y solo le dice Hae Kyunghyun O sea Tú y tu amigo Son realmente Muy atrevidos Y recuerda Que esas fueron Las primeras palabras Que él llegó a escuchar De Kyunghyun Después de tres años Que empezó a ir Hasta su casa Bueno Aquí vemos Cómo ocurre La vieja confiable Cuando no quieres Que nadie Abra la boca En cuestiones innecesarias Y es que optas Por la carta Del soborno Pues sí Vemos cómo Hae Lleva al pequeño Wojin A un restaurante A comer Y le invita Un montón De platos De comida Y Hae Le recalca Ese día No viste nada De acuerdo Para lo cual Wojin dice Entonces esa fue la razón Por la que me trajiste aquí Y este le recalca Esto es solo No hables Y come Y el otro ¿Acaso tú crees Que me gusta comer esto? Y vemos Que el pequeño enano Es bastante mamoncito Y Hae Recuerda Que este es un niño rico Y dice Claro Cómo le van a gustar Estas cosas Y come también Casi que una de sus cenas Es lo que yo me como En una semana Entonces este le pregunta ¿Entonces qué quieres comer? Puedes comer lo que sea Mientras no sea tan costoso Y ahora vemos Que este secretito A nuestro pobre protagonista Le va a salir bastante caro Pues la pequeña plaga Le dice ¿En serio? Bueno Entonces yo quiero comerte Replicando uno de los diálogos Que escuchó ese día Y el otro está como Me quiero morir Mientras tanto El otro se ríe Con suficiencia Esa sonrisa Que nuestro protagonista Ama tanto Y le dice ¿No dijiste que podía comer Lo que quisiera? Vemos que ahora Están en un parque Y el otro está como Trágame tierra Y escúpeme en Marte Y está como No hables loco Este niño está realmente loco ¿Cómo es que mi hermano Se lleva con esta cosa? No me importa Cómo lo miren Creo que me equivoqué Y le dice Oye No dirás nada ¿Verdad? No puedes decirle esto a nadie Y no puedes replicar Las cosas que dijiste En el restaurante Y vemos que la plaguita Le dice ¿Qué? ¿Que hiciste cosas malas Con tu amigo O que eres homosexual? Usted es diabólico Y el otro está como No hables en voz alta Y aquí es donde vemos Que está intentando Negociar con el diablo Entonces vemos Como el niño Se pone muy curioso Y le pregunta ¿Cómo es que te gustan las personas? ¿Tienes algún tipo? ¿Qué hay sobre mí? ¿Te puedo gustar también? Y este lo mira como ¿En serio? ¿Tú de qué me estás hablando? Yo tengo mis gustos O sea Tengo mis estándares Bastante altos Y el otro ¿Cuáles son tus gustos? Y este Bueno No he pensado en eso Pero son bastante altos Y bueno Básicamente es como Tú no llegas Porque lo primero Que le dice acerca De sus gustos Es Tienes que ser alto Y tú pareces un microbio Y el otro Soy pequeño y lindo Y este es como Tú escuchas solo A lo que quieres Y dice Además tiene que ser Estudioso como yo Tiene que ser divertido Amable y guapo Y que le guste mucho Y el otro ¿Por qué te estoy soltando Todas estas cosas A ti de todas maneras De la última persona En la tierra? Vemos que el otro Simplemente le sonríe Y lo comienza a agarrar Y le dice Que es muy lindo Que tiene una cara muy linda Y el otro Es como Aléjate del mismo Coso del diablo Así que simplemente le grita No le digas a nadie Nada de acuerdo Y simplemente se decide A irse Y piensa que le va a pedir A su hermano Que por favor No invite A esa criaturita A su casa Tres doritos después Que es lo primero Que hace su hermano Lo invita a cenar Vemos como Los padres De nuestro protagonista Son muy amables Con Goyín Y este le está diciendo Tu hermano Te dije Que no lo invitaras Porque lo hiciste Y este como ¿Quién eres? Mi mamá Este es mi amigo Y el hermano insiste Pero tenías que traerlo a cenar Y su hermano le explica Que fue la mamá Que le insistió a Goyín Que se quedaran a cenar Y este está como Me quiero morir Por tres Y mientras tanto Goyín está disfrutando Tanto la situación Que simplemente lo mira Desde su lado de la mesa Mientras se sonríe Y le pregunta ¿Por qué te molestas conmigo? ¿Acaso me odias? Chantajeándolo Enfrente de toda la mesa Y este como ¿Qué estás diciendo? Y este continúa Con su vitimismo Nivel Dios Super Saiyajin No sé por qué Pero lo siento Giu Por favor no me odies No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Entonces aquí Entran los padres En acción Y le dicen Que por qué Es malo Con su invitado Que no le tiene Que decir a su hermano Que no puede Traer más amigos A la casa Y ya que el pequeño demonio Es amigo de su hermano Él también debería Serse amigo de él Y así vemos Como el otro Está disfrutando La situación De cómo le puso A este en menos De cinco minutos Todo el mundo En su contra Y sin derecho A réplica Y así es como Después de que nadie Lo escuchara Este comienza a decirle Pero Hyun También puedes traer Amigos a la casa Es más El otro día Tú trajiste Un amigo a tu casa E hicieron algunas Cosas desagradables Y se está riendo Muchísimo Mientras el otro Está como tu pequeño Desgraciado Ya nos exhibiste Y así es como La vida de este Por culpa del otro Pendejito Se le va a volver Cachitos Vemos que han pasado Un día O unos días Y de pronto vemos A Woojin Que llegas a la casa De nuestro protagonista Y este abre la boca Como un bagre Como que haces aquí Cómo te atreviste A decir eso Delante de mi padre Sabe el problema Que tuve con ellos Y ellos Bueno pero eso no significa Que yo no pueda venir Le dice el pequeño Chantajista Pequeño chantajista Que vemos que no estaban Demasiado alejados de edad Es algo así Como que uno tenía 16 Y el otro tenía 14 Entonces en este momento Este se pone la mano En la cabeza Es como que Cómo hago para deshacerme De este pequeño parásito Y entonces de pronto Este le dice Mira pero ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Qué tengo que hacer Para que te detengas? Ese día peleamos Y tuvimos que romper Por tu culpa Este se queda muy sorprendido Y le dice ¿Rompieron? Y él le dice Sí, sí Rompí Y fue por tu culpa A todas estas Jojin empieza a reírse Como si hubiera Bueno pues Recibido la mejor noticia Del mundo Y dice No lo puedo creer Rompieron antes De lo que esperaba Y este le dice ¿Qué? ¿Estás feliz De que hayamos roto? Eres un loco bastardo Jojin se sonríe Y dice Aún sin hacer nada Rompieron Me acabas de preguntar ¿Qué puedes hacer Para que me detenga? ¿No es así? No diré más nada Sobre lo que pasó ¿Acaso quieres que te crea? Le dice Hi Y este Quiero que hagas conmigo Lo que hacías con él Cuando era tu novio Y él como ¿Qué? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Y este le dice Mientras Jun haga lo que quiera Yo haré lo que él quiera Y se supone Que este es el brillante Trato que él tiene Le dice Oye ¿Estás loco? ¿Por qué quieres algo así? Y le dice Bueno Te puedo decir Que sería la curiosidad De un adolescente Y le dice Bueno Solo te daré Un beso en la mejilla Y desde ese día Simplemente dice Que este le pidió Que fuera su novio Pero como él era ya mayor que él Le dijo que eso No va a suceder Así que vemos Como han pasado Unos años más Y ya son unos chicos Bastante grandes Vemos que Wohin Ya es un chico Como de unos 17 años Y el otro tendrá No sé 18, 19 Y este lo citó En un parque Por supuesto Este llega corriendo Y le dice Que horas son estas De llamarme Solo vete a casa Y el otro No porque casi muero Con las ganas de verte Y empezó a abrazarlo Me vas a matar Estás muy bravo Tú no me extrañas Y lo agarra Y lo besa Pero esta vez Lo besa bien besado Entonces en este momento Este no se aleja Y piensa Cuando estaba un poco Más pequeño Solo era un beso Muy inocente Pero ahora ya ha aprendido A besar Ya son unos muchachos grandes Y en este momento Este empieza a reír Y le dice Bueno Pero tampoco te separas ¿No? Como que tampoco te quita Y este se pone muy rojito Y piensa Que se siente muy bien Igual cuando el otro Le está dando un beso Así que por eso No lo quita Pero no se lo dirá Ni muerto Después de esto Piensa Bueno Pero por cuánto tiempo Este va a seguir Con esta relación Que ni somos Ni no somos nada Pero igual Somos como algo Así que después de esto Este lo acaricia en la cara Y le dice Hago todo esto Jun Y ni siquiera lo has entendido Hago todo esto Porque realmente Tú me gustas mucho Desde la primera vez Que te vi A todas estas Lo toma de las manos Y entonces Este está rojo Como un tomate Porque ya está Absoluta y completamente Bajo el poder De Wohin Obviamente Está enamoradito Pero no lo va a reconocer Y Wohin Lo toma de la mano Y se lo lleva por la plaza Y este va pensando En ese entonces Si yo hubiera sabido Que esto terminaría así Yo le habría dicho Que no desde el principio Y se dice así mismo No caigas No caigas No le creas nada Y mientras el otro Solo sonríe Y lo lleva de la mano Y así es como vemos Como empezó Todo este desmadre Y este gran veren general Entre estos dos Desde que eran Bastantes jovencitos Con hermanos menores Con elecciones Bastante raras de amigos Un pequeño niño rico Que le gustaba jugar Bajo sus propias condiciones Y una extraña relación Que nació a base del chantaje Terminamos la cuarta parte De este resumen Yo como siempre encantada De haberlos acompañado Ya vemos un poquito más de luz De la relación Que estos dos Han tenido desde antes Habrá que ver Qué fue lo que pasó después Para que se separara Creo que no es muy difícil De adivinarlo Yo me despido Hasta un próximo resumen Soy Alec Y por supuesto La muy orgullosa Mamá de Chado Hasta la próxima Mis amores Chaitos Y bueno Si quieren saber Cómo Goyín es culpable De la maldición de Hai O quieren ver Los otros resúmenes Que tenemos en el canal Les recomiendo Que se suscriban Den like y comenten Y como ya no tengo Más nada venenoso Que decir Chao Chau